¿Cómo te sentiste en cancha el pasado encuentro al margen del resultado? ¿Y cómo llegas para el encuentro del domingo en lo que va a ser el estreno por torneo local? La verdad que bien. Por ahí uno sabe que no tuvo pretemporada como el resto de los compañeros. Pero después creo que vamos a ir agarrando un poquito el ritmo con el fútbol que uno va a ir haciendo todos los fines de semana. El otro día, bueno, por ahí un poquito el cansancio, el último minuto, pero también el resultado como es en contra, eso pesa. Pero la verdad que bueno, el equipo, por lo que tengo entendido, trabajó muy bien en lo físico, en lo táctico. Que creo que eso es lo fundamental, así que creo que el equipo llega bien para este inicio del campeonato. ¿Lo sorprendió Talleres? ¿Qué explicación encontraron después de, me imagino, la bronca del momento, de trabajar ya en la semana de lo que fue la derrota pasada? Sí, no es que nos sorprendió. Sabemos lo que es esa copa y con la intensidad que se juega. Creo que siempre los rivales un poquito más débil quieren ganarle al rival un poquito más duro, por decirlo de alguna manera. Entonces por los partidos hay que jugarlo, eso lo sabíamos que iba a ser así y estamos mal porque bueno, era una competencia que nosotros queríamos llegar para tratar de llegar a la Copa Libertadores. Pero bueno, ahora ya hablar está de más, quedó en el camino y creo que bueno, Talleres nos ganó bien, ellos hicieron su juego y nosotros bueno, tuvimos algunos errores que esperemos que eso nos sirva de experiencia para lo que viene ahora en el campeonato. Maxi, ¿cómo estás vos en lo personal teniendo en cuenta el Mundial intenso por donde se lo mire? ¿Has podido ya cambiar el chip? ¿Fue decididamente fuerte lo que vivieron en Brasil? Por eso te pregunto, ¿no? Sí, no, la verdad es que bien. Te queda esa sensación un poquito agridulce apenas termina. Entonces bueno, también me quise meter rápido en lo que es los entrenamientos acá en Newell para despejarme un poquito todo lo que había pasado en la final. Por eso también quise jugar el partido con Talleres en lo que era la Copa. Pero en realidad bien, ya cambié el chip, ya tengo la mente puesta en Newell, como lo dije, una vez que pasar el Mundial ya me iba a centrar en lo que es el club. Y bueno, acá estoy, a disposición del entrenador para jugar el fin de semana. Maxi, si bien ya pasó el Mundial, todavía se sigue hablando de la selección, sos un personaje importante en la vida de la selección argentina. ¿Cómo tomaste esta inminente salida del entrenador, de Alejandro Sabela, y la posibilidad de que el que asuma pueda ser también un hombre de la casa como es Gerardo Martino? Sí, creo que Alejandro sobre todo hizo un papel muy grande en lo que es la selección. Después de tanto tiempo que la selección no pasaba esa barrera de cuarto, lo pudimos conseguir, llegar a una final. No es fácil, una vez que estás ahí adentro, cambia todo. En los planes uno cuando va acá parece que es fácil ya pasar el grupo, después se va complicando, van pasando cosas. Creo que se hizo un papel muy bueno en todos los aspectos. Hacía mucho que no había la selección disfrutar desde adentro de esa manera. Entonces creo que eso, la verdad que me lo llevo conmigo mismo porque fueron sensaciones que no la había vivido nunca. Y bueno, también creo que el cuerpo técnico tiene culpa de que esas sensaciones hayan pasado. Y después, bueno, hay que ver, creo que sobre todo hay que tener un respeto con Alejandro, que creo que tiene que decir él, el no, lo va a decir él. Pero después, bueno, el entrenador que agarre tiene que estar preparado y ser capaz para llevar ese grupo adelante. Después, los nombres, bueno, van a seguir sonando, ya se sabe lo que están diciendo sobre todo ustedes en prensa. Así que bueno, después, bueno, vamos a ver quién es el elegido para que esté armando la selección. Maxi, dos preguntas. La primera, ¿sentís que podés llegar a dar algún tipo de ventaja en cuanto a lo físico? ¿Vos te sentís bien más allá de no? Digo porque en Ciencias no hice la pretemporada, pero nunca dejaste de estar en ritmo de competencia, salvo esa semana, cuando llegaste aquí a Rosario. Y la segunda, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese trayecto de mitad de cancha hacia el momento de ejecutar ese penal que terminó dándole el pase a la Argentina a la final? Esperemos que sobre todo en lo físico no me afecte. Uno, voy a seguir trabajando sobre todo en principios de la semana, un poquito en la parte física para tratar de agarrar el ritmo para llegar a jugar todos los partidos, que es lo que quiero. Y después lo otro, no me había pasado nunca, lo que fue esa sensación ahí, esa caminata de agarrar la pelota. Había tenido una sensación parecida cuando me tocó patear el penal contra Alemania, pero eran otras instancias. Este era un penal muy decisivo y la verdad que iba con la idea fija de patearlo fuerte al medio, eso lo tenía claro. Pero te digo la verdad, se te pasan 200.000 cosas por la cabeza. Sabía que si lo hacía podía meter a Argentina en una final del mundo, era el sueño que nosotros teníamos. Entonces después también decís, si lo erro se nos puede venir la noche, por decirlo de alguna manera. Pero te digo la verdad, es un momento, estaba muy confiado, estaba muy confiado. En el momento ese, creo que lo tenía el Negro Garay, no me acuerdo quién tenía al lado. Y le dije, enero vamos a llegar a la final. Pero bueno, después puede pasar cualquier cosa. La verdad que hasta que el arquero la toca, pegan al travesaño, pasaron creo que dos horas. Así que imagínate las cosas que se viven ahí adentro. Maxi, volviendo a Neubels, con mis colegas, mis compañeros en el T3, coincidimos en que Neubels tiene de los mejores planteles del fútbol argentino, si no el mejor. Y si te parece un poco que es así, y si esto obviamente los obliga como estos últimos años a, no a ser campeón, gana uno, pero a pelear hasta el final. Y a ratificar el protagonismo que tienen ya desde la llegada del Tata. Sí, lo que ven ustedes creo que lo vemos nosotros también. Creo que después hay que demostrarlo dentro de la cancha. Pero creo que hay buenos nombres, hay que formar un gran equipo. Creo que el entrenador se hará cargo de formar ese plantel que sea competitivo para llegar hasta la última fecha peleando. Como lo dije al principio, creo que fue del torneo pasado que teníamos un plantel corto, que no iba a costar. Yo lo dije desde un principio, creo que ahora el equipo si se prepara bien en lo físico y en lo mental, creo que puede pelear hasta el final. Y bueno, son una de las cosas que nos propusimos. Nos proponíamos en Copa Argentina llegar a la final, ya quedamos eliminados y bueno, ahora tenemos que dejar todo en el torneo. Maxi, decía Gustavo Rayo el otro día que, entre otras cuestiones, iba a hablarlo con vos, pero que él por ahí pensaba que en algún momento te podía poner más en el sector del medio, por ahí no con un esquema de tanto 4-3-3 como extremo, sino con el arco más de frente, con más posibilidad de moverte. ¿Te resulta cómodo? ¿Te gusta esto de buscar una posición donde tengas un poco más de variante? Sí, lo estuvimos hablando. Pero bueno, después hay que llevarlo ahí adentro. Creo que después cambia todo. Uno lo habla, pero después cuando está ahí adentro, si se siente cómodo, si le es más útil al equipo. Lo que pasa es que a veces cambiar tanto de posición ya llega un momento que no sabes a dónde jugás. Uno empezó volante, ahora delantero, ahora sí tengo que pasar de vuelta a jugar interno, pero bueno, son cosas que uno va a ir entrenando. Como lo dije, las posiciones del medio las conozco, así que si lo tengo que hacer, sin ningún problema. Después, bueno, hay que ver si al equipo le sirve. Maxi, la bronca, digo, por la derrota en Copa Argentina, también tiene el agravante de que era quizás una manera no fácil, pero rápida de volver a la Libertadores, porque eran cinco fases a diferencia de lo que es el torneo argentino. Sí, por eso mismo nos quedamos muy mal. Nos quedamos muy mal, dolidos, porque eran cinco finales para tener la posibilidad de vuelta a jugar la Copa Libertadores, que es lo que nos estamos acostumbrando a jugar y lo que queremos jugar. Entonces, bueno, ahora nos tenemos que mentalizar que hay que jugar todo un torneo para llegar a esa instancia. Va a ser mucho más complicado, mucho más duro, pero creo que estamos preparados para hacerlo. Entonces, bueno, creo que el domingo hay que empezar de la mejor manera. No sé si pudiste ver algo ayer de Copa Libertadores, pero por el marco, por el partido, costaba creer que era una instancia final y demás. Una Copa que ustedes iniciaron jugando y si es como que tienen la misma sensación que por ahí tuvo la prensa de que, sin sacarle méritos a quien sea campeón, que no fue la Copa. Sí, a lo mejor esas sensaciones también las hablamos nosotros. Pero te digo la verdad, de Copa Libertadores no vi nada. Una vez que ya llegamos afuera no quise ver más nada. Y bueno, la sensación es esa con los equipos que hay sin desmerecer a nadie. Así que nosotros cuando la jugamos nos tocaron, la verdad, que todos rivales muy complicados. Como lo dije, después lo tienen que jugar los partidos. Pero a priori es otra Copa, parece. Maxi, a sacarse el chip, obviamente, de la eliminación de Copa Argentina y pensar en el partido frente a Boca, nada más y nada menos, en este debut, en el torneo de transición. Sí, no sé, el nombre que le quieran poner, transición, lo que sea, pero para nosotros el objetivo que nos pusimos es llegar hasta las últimas fechas para pelear por el campeonato. Es lo que venimos haciendo durante que llegamos al club, entonces bueno, esa es la mentalidad nuestra. Siempre pelear por algo y creo que el mejor objetivo ahora que tenemos es el domingo, que van a ser todas finales para nosotros, pero tratar de sacar un muy buen resultado en cancha de Boca que vamos a ir por las tres puntas. ¿Cómo tomaste la vuelta de Nacho Cocó? No, bueno, a nosotros nos viene muy bien. Creo que Newell compró goles en ese sentido. Y también le damos un poquito de tranquilidad a Ezequiel, porque creo que es un chico todavía muy joven, que no le podemos tirar toda la responsabilidad que en un torneo nos meta 10 o 12 goles. A Nacho sí le podemos tirar, tiene otra experiencia, ya viene con un rodaje. Entonces bueno, por ahí a Ezequiel también le viene bien para ir agarrando confianza, ritmo y bueno, que no tenga toda esa presión de golpe. Maxi, esto que decía Ezequiel, se habló mucho en este receso de mucho dinero por Ezequiel, un chico tan joven, más allá de su cabeza y que sabemos que estaba muy bien parado y su familia. Digo, ¿hay que hablarlo cuando pasa esto? Digo, que se hablen tantos millones de dólares por un chico tan joven. ¿Cómo se lo maneja, digo, desde los jugadores de experiencia como ustedes, no? Sí, lo hemos hablado con él, tuve ocasión de hablar con el padre. No es fácil, porque uno cuando es tan joven y a veces los números te marean, te empiezan a llamar tanto que no sabes para dónde salir. Entonces creo que es un chico que está muy centrado, es un gran pibe, creo que viene de una gran familia, entonces eso es fundamental. Creo que lo mejor para él es estar tranquilo, es difícil a veces porque, bueno, los números te marean. Pero creo que él tiene un futuro enorme y si lo hace con tranquilidad y con paciencia, puede llegar muy lejos. Maxi, una grupal en relación a Newell's y otra personal. La grupal, teniendo en cuenta lo que decían y lo que decías, de que Newell's tiene un buen plantel, está claro, hay que demostrarlo en cancha, también consideran que en esta oportunidad es muy favorable que solo jueguen ese torneo nada más, mal denominado de transición. Y la personal es, ¿qué hacemos con la lista de 23 Rusia 2018? No, bueno, primero con lo del torneo local, es una ventaja también no jugar durante la semana, porque eso te va desgastando. Creo que ya lo vivimos durante casi dos años, creo que fueron de jugar Copa, para mí lo más lindo, porque creo que te vas manteniendo con el ritmo futbolístico. Y después creo que lo otro ya no, ya me queda muy lejos, la verdad. Lo mismo es que te puedes jugar. Sí, pero ahora no, ahora ya me queda lejos. La verdad que a lo mejor me gustaría jugar la Copa América, nunca tuve la posibilidad de jugarla. Entonces, bueno, me animaría a estar un año más ahí, hay que verle, bueno, el nuevo entrenador que es lo que decide. Pero la verdad hoy tengo la cabeza puesta en este torneo y tratar de hacer las cosas bien acá en Newell. Maxi, ¿crees que esto de incorporar quizás en calidad más que en cantidad y mantener la base es una ventaja que ustedes tienen sobre el resto de los equipos? Sí, creo que lo fundamental para todos los equipos es siempre mantener una base. Entonces, en ese sentido, el equipo se sigue sosteniendo, pero tener que reforzarlo con calidad y con buenos jugadores. En este sentido, bueno, Nacho ya es del club, entonces eso para nosotros es una ventaja, porque a veces jugadores que vengan no es fácil jugar en los equipos acá del interior, con la presión que hay de la gente. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero bueno, en ese sentido, el equipo está muy bien, pero como lo dije, esto hay que demostrarlo todos los fines de semana, no hay que relajarse, no hay que conformarse. Y todos los domingos hay que demostrar que el equipo está para pelear por algo grande. Maxi, te meto un segundito de vuelta en la selección. Se habló mucho del grupo, de la unión de grupos, se notó. Aparte, uno a través de las redes sociales, a través de tu cuenta de Twitter, de los muchachos, uno podía ver que existía esa unión. ¿Cómo tomaste vos personalmente? ¿Y cómo tomó el grupo? La sorpresiva, al menos periodísticamente, salía de Eber Vanega de la nómina de 23 jugadores. ¿Cómo lo tomaste vos y los muchachos? Porque sabemos que estaba dentro de ese grupo tan unido que había en la selección. Sí, fue un momento la verdad que complicado vivirlo cuando tuvo que dar la lista, estábamos todos en el gimnasio. Y la verdad que uno no se esperaba que a lo mejor el nombre de Eber quede fuera de esa lista de los 23. Al igual que los otros dos compañeros, porque la verdad que se había formado un grupo de 27, 28 jugadores que iban siempre. Y fue un nombre que sorprendió a todos. Cuando lo dijo, la verdad que hubo un silencio ahí que no sabíamos si era verdad o no. Pero bueno, el entrenador tiene sus razones, tenía sus motivos y bueno, a nosotros nos dolió más por ahí como amigo. Porque él es un amigo fuera del fútbol, entonces por eso te duele un poco más. Maxi, en esta relación, en esta amistad, ¿qué nos podés decir hoy? ¿Qué le podés decir al hincha de Newells? Que se ilusiona quizás con la vuelta a Eber, teniendo en cuenta que no está de gira con el plantel. No va a ser tenido en cuenta por el entrenador que ha asumido. Sí, justamente por ahí estuve hablando con él anoche. Pero creo que bueno, él lo que hizo en su momento por Newells, creo que ya lo hizo. En ese sentido hay que dejarlo tranquilo, que él tome la decisión que crea correcta para él. Es un jugador joven, tiempo para volver lo va a tener. Entonces si decide quedarse allá, creo que me parece bárbaro. Y si él quiere volver de vuelta al club, me parece bárbaro también. Entonces no hay que presionarlo. En este caso hay que dejar que el jugador decida. En el otro momento él tenía muchas ganas, nosotros lo convencimos. Pero en este caso no hay que hablarlo, sino que decida él lo que quiera hacer de su futuro. Maxi, una noticia de otro momento. ¿Aleció el presidente de la Apoca? Y la verdad que bueno, es una noticia triste para todos. La verdad que me agarra de sorpresa, porque hasta hace ayer, antes de ayer había hablado con él yo. Y bueno, la verdad que son cosas que uno no se espera. La verdad que es un dolor grande para todo el fútbol argentino, para nosotros. Yo tenía mucha relación con él. Y bueno, la verdad que me dejás un poco duro con esta noticia. La manda de comunicar a Maxi que falleció Julio Orondona. Gracias Maxi. Bueno, termino la comunicación. Hola. Hola.